Hace daño y lo hago No hay otra más ahí Bueno, Sai contra Duelan, este es un duelo importante Mira, Sai, fíjate Sai ha baneado a Baelion Me parece muy muy buena la idea Muy muy buena porque el problema A ver, Negromante es un mazo que es Muy doloroso jugar contra él Porque lo es, pero El problema del mazo de Baelion Teniendo en cuenta que ese es el de Baelion Que aún no lo hemos visto Es que como quiera hacerlo Lo va a hacer O sea, es imposible pararlo Ese es el problema Porque a no ser que tengas una ramiel en mesa Y no te haya forma de poder matarla Ese Baelion no va a pegarte a la cara O es el primer jugador que no ha venido a Negromante Sí, Negromante, totalmente Hombre, Sai Esperemos que le salga bien Hay tope especial Como tiene que ser A ver las listas Y este es el mazo que le ha quitado Sí, era Baelion Baelion con la madre Están diciendo por aquí Que tenía Que con el hechizo de uno Limpiaba y tenía suficiente daño Con Grea Puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que El efecto, ya sabéis El efecto top deck Somos cápter Nosotros ahora mismo somos cápter Para nosotros el efecto top deck Gana Es posible Es espectáculo Es puro espectáculo A ver, tendríamos que contarlo Y para eso habría que ver la partida de nuevo Pero en el momento ese El ver a esa Grea Que es la única carta Que no se ha exiliado Y es la única que Que le permitía ganar Por sí o sí Es muy, muy triste Es como el mundial que se ganó No puede decir Ah, mira, se ha robado a Negromante Pero creo Pero sí, contamos aquí Y tiene la tal igual No ha sido importante Yo es que Es anticlimático realmente Es que Te pones así Es anticlimático Ese tipo de cosas Me recuerda A el mundial que ganó Fer En la gran final Tenía tres posibles robos Tenía que robarse una carta en concreto Y si la roba Te hace robo Y aquí vemos el mazo De Rúnico de Sai Que es Al final fue con Anne Manaria Y fíjate que lleva Una copia Del que pega un tiro de 4 Y si está cargado de 10 El resto es lo común Aquí no hay mucha variación La verdad Esta sí que es la más común Y yo diría que Estable Lleva el uno Otra Tres copias De que roba una carta extra A ver Esa carta Desde que fue incorporada Es esencial O sea Es muy fácil Bajar el coste Me encanta Es muy muy fácil Bajar el coste Lo baja en el early Muy fácil Y también Te viene muy bien Para lidiar La masa Y roba Y sigue No sé Está genial Es que en cualquier Mazo de Rúnico Cabe En cualquiera Imagínate Una posibilidad De que un futuro Saliera otra vez De Ritos de Tierra Aún así se jugaría Bienvenido Yeremax Al stream Es que aún En un mazo De Ritos de Tierra Yo creo que Se acabaría jugando Porque Está el tema Ese de que Tiene Muchísima capacidad De robo Por muy pequeño coste Aunque costara uno Ya te sale rentable Es un bicho Que tiene Ataque y defensa Que te roba Una carta Eso es brutal Es una perspicacia Que siempre Tienes que jugar Alguna carta antes Pero ahí Tenemos a Sun y Days Animando a Sai A ver si le acompaña La electricidad Importante dato Esperemos Esperemos que le acompañe La electricidad Sí Porque lo que tenía miedo Sai Es que el móvil No lo tenía Al 100% de batería Sí Ha ido a cargarlo Él ha ido a cargarlo Pues lo entiendo Sí, sí Menos mal De una forma u otra Lo cargaba De una forma u otra Hombre Donde tenga que cargarlo Lo cargo Tú tienes un SV En el que te estás jugando Quedar primero Contra el que va segundo Aunque no me importe Mucho en puntos Contra él precisamente Pero contra el resto sí Imagínate Si Sai gana Alguna ronda En este top 8 Se estaría alejando Muchísimo Del resto de competidores Eso es importantísimo Para él No, no Le vendría genial Todos los puntos Que se ha quedado mal Son puntos Que le ayudan muchísimo A ver Con que Si gana dos rondas Bueno Si gana dos rondas Gana el torneo Pero Si gana una ronda Se estaría alejando Prácticamente Un SV De todo el mundo Vale Aquí vamos a ver Contra Forestar En la primera ronda Y a ver Con que salen cada uno La mano Está interesante A ver Mano de Dulan Está bien Si Tiene dos atajos Y la mano De Sai Tiene el libro Y un misil Y un misil Algo bueno Si A ver El libro Contra este Contra este enfrentamiento El libro Viene bien No Además Si si Porque incluso En el área De uno Pueden matar Algún hadas Y tal Si Vale En turno 2 Supongo que tiras La de misil A no ser que te juegue El amuleto Cosa que no tiene Y aquí Bueno Si te dejo Mira Lo mismo de antes Pues aquí Le va a caer Un misil Mágico A ese Wilder salió Y le cayó Un misil Si A ver Teniendo dos libros A lo mejor Te planteas tiras Desde el libro Porque ya es un recurso Que has gastado ahora Nunca Sabes siempre De tirar libros Al traer Es muy rentable Robar dos cartas Además que puedas Tirar El misil Ahora El libro Luego Y ya en una otra Exacto Así que se te queda perfecto Oh pues mira A ver Yo lo pienso Yo más que nada Pienso que Porque tiene dos libros Exacto Que dos libros Para encadenarlos Si Puede hacer uno En el turno 5 Y así En el turno 5 Tendría el robo Daño robo Si Es un pensamiento Mala larga Justamente Teniendo dos libros Pues aquí Misil mágico Más el que te hace Robar Y estás bajando Cuando te empiezas a meter A un guardián Ganar Ganar con Grea Es infinitamente Más difícil Que con Ana Hombre Y más aún si te juega Un Cetus Exactamente Por ejemplo Con Grea Cetus te da igual Oye con Ana ¿Por qué ¿Por qué Las confundo? Si las he jugado En el Gran Blue Toda la vida Es más Grea me salvó En el Gran Blue Durante mucho tiempo Que conste Pues a ver Que se plantea Este turno Porque Puede jugar La floresta Y el pasto Para sacar Un Walfrey Y bufado Exacto Muchos atajos Que está jugando Dula A un nivel Y se lo devuelve Se lo devuelve Y juega un Ada Supongo que no bajará Ada Porque se mueren No creo que lo haga O Se las baja Por algo en especial Por habilitar mano Tal vez Si Por vaciar mano Oh Y no se ha devuelto Al Walfrey Wow Eso si que me extraña Que no se lo he devuelto Con un PP restante Bueno pues Empezamos con la Crea Si No tiene Ane Pero Esto se limpia muy fácil En esta vida Te tenés que apañar Con lo que tienes Si Es así Vale Esa 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 A lo mejor Seteas con el misil mágico Para pegar a la cara Si pero Algo que te dice Está cargada De sirve para Mira La usa para grabar Si Tiene que buscar esa Tiene que primero de todo Buscar Bajar a 20 cartas Eso es esencial Para que el mazo Empiece a arrancar También le bajas de coste A las dos fronces Que tienes en la mano Es muy importante Y Oh mira la dica Con el vaquero A ver No lo va a jugar ahora mismo Pero el vaquero está muy bien En este turno Si si Está increíble Si porque mira Juega a Xeno Se lo devuelve Si roba Tiene fofato Y le entra un golpe El siguiente turno Bueno La siguiente carta que juega Limpia Tenía que haber traído primero Si Tenía que haber traído primero El alien es bueno Para Xay Tenía que haber traído primero Porque es que acaba de Perder un 5-5 El alien es bueno para Xay Me alegramos Ha perdido un 5-5 A ver Voy a intentar ser un poquito imparcial Pero es que Dulan está ahora mismo Jugando en su contra Ahí está Ahí está Turno de Ane A lo mejor se la puede guardar un poco No tiene por qué ser Exacto Se la puede guardar Puede tirar el libro Puede hacer misil Grea Ya están 20 Y Ane si quiere O libro O libro Pero lo que pasa Si hace libro Se quema cartas Esto me gusta también Si Está bien Y el 7 turno Ya tiene 20 cartas Si si esto me gusta Y se cura Que está 12 Que está Es bastante interesante Esa curación Es muy interesante Pues ese 5-5 Gratis Puede ser muy importante Muy importante Los regalitos en esta vida Señora Hay que Hay que aprovecharlo A ver Sobre eso que está diciendo Historia Ya está clasificado A Dulan Para el mundial O sea Él está jugando ahora mismo Por sobres y por dinero Y por mantener El ritmo de Hola estoy aquí O sea Él ahora mismo El conseguir más o menos puntos No le afecta en nada De cara al mundial El Mahafan de Sai Eso no lo sabéis Ahí está Está nervioso Porque está Sai en su contra Y dice Ay mi ídolo Mi ídolo está delante mí Claro Pues es un problema Hace 6-7 de culo Es muy corto Sí Ese bicho Es un difícil de matar A ver Puede intentar Aquí con la Dica Alguna cosa Pero A ver la Dica Va a intentar una cosa Sí Letal ¿no? No Letal no llega ¿no? Pero vamos Que deja Ah Porque no tiene otro Walfrey ¿Qué si no? Ostras Eso Eso ha picado mucho He intentado una cosa Sí Exactamente Te olvidas muy rápidamente De lo que puede hacer la Dica Con pocos recursos Con el nuevo meta Sí 14 daño Fácil con ella Ey chicos Menos mal que fue nerfeada El mazo de ella ¿Eh? ¿Y ahora qué va a hacer 6? La única curación Que tiene ahí Es Ane Ane Y Y si tiene cargada La que me dan Pero no puede No puede jugar todo No, no, no No tiene pinta De que esté cargada No Uff Que dolor Pues tiene que jugar Misil mágico Y Oh mira Dobleán Eh Para decir Tiene un guardián Que le va a quedar ahí Que quieras que no Te ayuda bastante Para protegerte Sí, ayuda bastante El problema es que está Cuatro de vida Sí, a ver Cuatro de vida Quieras que no Es protegible Porque no tiene No tiene jugada una área Entonces dependería De jugar el Por ejemplo Un pasto y un wolfed Supongo que Aquí empieza a ser Un turno de Buscarme letal ¿No? Sí Ganaría si hubiera tenido Pasto y wolfed Una Alberta Alberta y con puntos de evolución Si pudiese matar a 655 ganaba Pero claro, tenía que poder matarlo Exacto Ah mira, el Tanuki jugado como Como combatiente Mira letal con Alberta Más el Más el otro Evo Mira letal, ¿no? Alberta y Evo Y el atajo de 5 Que mata al guardia Y lo mata Sí Ha hecho mil latas Está jugando muy Está jugando muy mal Dobleán Es fan de SAI Yo ya Está nervioso Está antes de su ídolo Esto no me lo explico de otra forma A ver, que puede volver a hacerlo O sea No está todo perdido O sea Que le puede volver a ganar Tiene el lobo Tiene el lobo Que tiene capacidad de asalto No nos olvidemos Pero esto que ha hecho Lo puede haber hecho el turno a 3 Sí Que hubiera jugado así Contra mí Para que veáis Y los casters diciendo Fantastic play No Ha hecho mis letal Compañeros Incluso Incluso la grande Yo no creo que lo haya hecho aposta No Se notaba Que estaba muy desconcentrado Los asfavientos Estarás pensando en otras cosas Estarás pensando en otras cosas Yo que sé Esos son errores de Tú lo has dicho De desconcentrado Sí De pistas Que se llama eso Sí Bueno Hablando de otro ámbito de cosas No solo los jugadores Fíjate en los tags de equipo Estamos viendo que es Team Postorm Contra Revelación Que son Por así decirlo Los dos mejores equipos Que existen en todo occidente Entonces Aunque duela que esté ya en el mundial Solo por el hecho de su equipo Está jugando A ver Vamos a ver si el Negromante No ha manejado A cambio de clase ¿Está ahí o...? A ver Está ahí a cambio de clase Porque yo creo que es la más beneficiosa Esta contra el Negromante Ya que Plantearte la defensa de Guardianes Es más complicada Lo más problemático Creo yo Es el hecho de que Como va segundo Si te juega un tirano Y te pone el que Cuando muere Te mata un bicho Porque te mata a Baelion Y perderías la jugada El problema del siguiente Si Vamos a suponer que 6 ganas Es que Celeste A Manaria Le duelen Exacto También Y incluso en este mazo Porque No podría hacer el combo Alrededor de Baelion Tiene que jugar los Baelion De forma íntegra A mi hubo una partida En la que Me jorbaron Por el hecho De que yo tenía Para hacer combos de Baelion Pero no podía jugarlos Porque tenía Celeste Y ha sido turno Celeste A ver Si cambia clases Ahí aquí Es una Yo creo que Es una cosa psicológica No a ver No es lo mismo Venir de apartar Que venir de ganar Parece que es una tontería Pero No Yo creo que es más bien Por lo otro Por el tema de Mira Y lleva el hechizo Que llevo yo Sai Yendo primero Ese hechizo Como que es Problemático Ay dios Mira Pueden morir Además Súper gratis Puedes estampar El este Que te produzca El esqueleto Volver a matarlo Es un masqueroso Lo que le va a hacer Porque Sale un 1-1-1 Y ahora el otro Saca otro 1-1-1 Y al final Madre mía Y limpia Tanto como jugar Los dos hechizos No Pero jugar uno Si No Las dos no Pero con uno es suficiente Se queda muy bien Brutal Es que encima Te quedan dos bichos en mesa Menos más que no tiene el hechizo Para darle el último punto A la escala Y ahora le toca Lagarta que exilia Ah que dolor Pues Aquí podía jugar O Ramiel Por protegerse de la mesa Esperando que no le haga otra En la misma jugada Que se lo va a hacer Bueno Si anda el turno 3 No creo Te lo planteas Juega el coste 3 Oh ya tiene a Celeste El mayor problema que tienes ahí Y un problema que yo he visto Con ese mazo Tal y como está configurado El que tienes ahí Es muy eficiente A la hora de enfrentarte A ciertos mazos Como lo dimensional Con esta mecánica Pero También tienes menos recursos A la hora de robarte A él Y a Rewire Y tal Porque tienes solo dos mayordomos Vale Vale a Ceres Que matar Me refiero a jugar Zara Para sacar más Combatientes Como el otro Me parece correcto Problema No puede matarla A Zara si Lo que pasa es que Se muere A ver Que Viendo que viene El turno de evolución Tienes que matarla No puedes dejarla Viva Y Aquí Le exilias esqueletos De estos turnos Yo no me saliaría Exiliar algo Sin última voluntad Como No, gracias Uh Que tienen tirando Ya en mano Esta jugada es brutal Es una mesa Es una mesa Terrorífica Y encima Sabes que Te va a meter Uno de coste dos A ver si mejora Un poquito Ahora con el robo La mano de Sai Porque si que horrible Mira Un bailo Siempre mejora La cosa Ya A ver Aquí Te quitas Encima El hechizo De coste 5 Supongo Porque no No es lo prioritario En este enfrentamiento A lo mejor Te lo puedes dejar No Te lo puedes guardar Porque ahora va a bajar El coste Entonces Te quitan Un árbol Tienes dos Ya No vas a utilizarlos Para robar Así que Mantienes el ritmo De árbol Viene otro bailo Y curarte por robar También Oh Mira El hechizo No está mal El hechizo Es brutal Ahora mismo Porque puedes matar Dos bichos Va a usar el otro Que pega De Sai De Sai o de 4 Nunca me acuerdo Si es el coste El ataque El ataque Lo he hecho Para mantenerle Viva Al ángel Si vale Me parece correcto Tiene dos veces El hechizo De los fantasmitas Ah bueno Es que está Típica jugada Es que encima Le mete a este tío Robo Más no sé qué Más no sé cuánto Madre mía Es que mira Le puede jugar Otra vez a ese Y el Delatan Uff Y al siguiente turno Celeste 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 El siguiente turno No No creo que la vaya a jugar La va a jugar Porque ahora te la en mesa Exacto Oh no no Si que la puede jugar Sabe que tienes Muchas cartas en la mano No tienes ninguna tarjeta La que sepas Que es un comandante Eso Te quitaría opciones De asegurarte No Tiene un Baileon Va a hacer el turno De Baileon con Árbol Que si tiene Árbol Iba a recuperar PP Entonces Ahí podría devolverse Al Baileon al mazo Y entonces por eso Juego Celeste Para que no juegue hechizos No Porque no tienes asegurado Que tenga a Baileon Y el hechizo Al mismo tiempo Y tiene solo 5 cartas En la mano Y sabes que una de ellas La conoces Que es un árbol El esqueleto señor No lo representa Vale aquí pues Trae con Con el señuelito de lata Me parece muy bien Porque le estás dando Efectividad a la siguiente Carta que juegues A ver que ese 2 de que hace ahí Oh Mayordomo Eso es un mayordomo Es un mayordomo Bufado Está bien Le mata además El que pega más fuerte Eso es genial Se roba el mayordomo Para asegurarse un Baileon después Y con esto mata El otro 6 de daño en la cara 6 de daño en la cara 6 de daño en la cara No está nada mal 6 Si no Tiene el mayordomo Te puedes robar al riguar Te puedes robar al riguar Y el riguar en este enfrentamiento Puede ayudarte mucho Porque puede Al comenzar el turno Matarte A los combatientes A ver eso La EVO no la veo mal A ver no está mal Porque no lo está Vir de efectividad De caer al otro Pero no gastarla También es planteable Yo creo que ninguna raza Decisión es mala La diferencia La diferencia En verdad De cara a Sabes que tiene Muchas espadas en la mano Para matarte a este Tiene que gastar 3 espadas ahora Porque tiene 9 de culo Eso sería la importancia Eso quizás Sí que es importante Ese detalle El de la espada Y teniendo una Tiene una moto en mesa Sabes que va a tener Algo que pueda Chocar contra tu bicho Encima es un mil Que es una caza Muy buena para chocarla Se va a curar Porque este te cura de uno Y un puntito de vida Madre mía La cantidad de espadas La cantidad de espadas Que va a tener Lo bueno es que No ha podido evolucionar Ningún aceres En toda la partida Y lo bueno es que No deja muchas mesas Es que no le puede tirar Tantas espadas Como le gustaría No es un problema No, no, no Está bien, está bien Es mejor No es un problema Porque tiene el mayordomo Limpia todo Es más Incluso es mejor Porque el mayordomo Lo mata No queda el 1-1 Sirve de vida El único problema Que Ostras Es que mira Ya tiene todas Las espadas cargadas Que locura Tiene que ganar Este turno Tiene que ganar Este turno Le falta uno de daño Si se lo roba Gana Oh mira Se la tiene que jugar Mira Bueno Ahora no a uno Es más daño Pero o sea Tiene que jugar Si se roba Baileon Si se roba el Baileon Le coste cero Baileon Se lo puede robar Ahí está Ahí está Y con árbol Toma Y con árbol Grandes hay Muy buena Grandes hay Grandes hay Muy muy buena Grande tío Muy buena Muy buena Y veis Así se juega sin BM Tenía mana Para jugarse otra carta Y no lo ha hecho Ni de coña Intentas a BM Imagínate Y te sale mal Quita 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 Otra cosa Fíjate Dulan El tilteo que tiene Ganó una partida Con Miss Letal Con muchos Miss Plays Y esta la ha perdido Cuando tu rival Tiene pocos recursos Se ha levantado Hasta de la silla O sea Entonces ha dicho Si hubiera jugado celeste No le podría hacer Esta jugada nunca Sí, cierto Podría haber jugado Dos espadas Una espada y celeste O cosas por el estilo Ahora aquí viene La más difícil Por esa celeste Que no paramos Hablar de ella A Manaria Celeste a Manaria Directamente la mata No puedes hacer nada Sobre todo Si puedes tirar Un par de ellas Porque Hombre Que te hagan par de un turno Quizás puedas Aguantarlo Pero que te hagan par de dos turnos No, tu objetivo Tu objetivo con este mazo En este enfrentamiento es Acumula Toda la celeste que puedas Y pasa del turno 6 A partir de ahí Es turno 6 Celeste Turno 7 Celeste Turno 8 Celeste Y ya está El turno Yo se quedará sin mazo Tu rival El turno 9 Empezarás tú Y dirás Pues ahora Tiro doble vez Doble Doble fantasmas Y a la cara Nada más que la mesa Que le vas a plantear Dula Encima tiene el tirano Para jugarlo Yendo segundos Tiene tirano Tiene encima Para darle última voluntad A los escaletos Que van a salir Tiene La casquera Salto Con la última voluntad Tiene otro escaleto más Cosa buena 6 tirano Vamos a quedarnos Con las cosas buenas De 6 tirano Mira Ardilla No está mal Y Ahí está Sí, eso me gusta A robar y curarse Sí Lo bueno es que Sai en este enfrentamiento Puede dedicar Todos los recursos A la cabeza Vale Aquí Dulan La mano de Dulan Es que da vergüenza Es que esto es La típica mano De Un juega aparte ¿No? Tú juegas A ver Aquí Dulan Lo que puede hacer Es tirar el esqueleto Ponerle el hechizo Este doble Para poder curarse Y todo lo demás Choca el esqueleto Contra una ardilla Mata el esqueleto Que sale Para que salga Contra este esqueleto Y lo mata La otra ardilla No sé si Lo rentable que sería Eso En verdad Matarte Al segundo esqueleto Le genera Mucha última voluntad Sí Pero tu rival Va a tener Bichos muy gordos Que te merece la pena Gastar ahí El hechizo De resucitar Para hacer Doble estradeo Si no te quieres complicar La vida de bajar el traster Es que es suficientemente bueno Y le pega a la cara A ver No pega a la cara ahora Y es matable Y es matable Hay hechizos En el bando de Sai Que lo pueden matar Muy fácilmente Pero es un robo Al fin y al cabo Va a tirar Va a tirar por la Esta es como La jugada Que ya te hago más cosas Bueno Se ha robado otro esqueleto Entonces no va No va a tirar eso Esto es mejor Madre mía Tienes libros ahí ¿No? Sí Además el libro Ahora mismo Lo viene estupendo Puede tirar un misil mágico Sobre un esqueleto Chocar a la ardilla Contra el otro Y tiras libre Y limpias toda la mesa Me gusta mucho Y está bajando el coste A la plateada Profundiza un poquito En el mazo también En el siguiente turno A mí esos esqueletos Por lo menos No le puedo dar Último punto A si cierro la ropa Y ahora aquí viene Madre mía Ceres Guau Pero esta Es que encima Mira Tiene el liche Tiene el esqueleto Por favor Por favor señor ¿Usted quiere dejarle Alguna opción al rival? ¿O qué? Es que pueden darle El de hacer daño Al de asalto Y matárselo ¿Sabes? Sí Ese es el problema Yo una partida la gané Porque le di dos Dictitos de Ceres A un miltio Y lo maté yo O sea Cuidado con esas cosas Porque puede ser muy hardcore Motos a un miltio Una moto Y Vamos a confiar en Sai Vamos a confiar en Sai Vamos a confiar En Suana Mira Va a matar al esqueleto A ver Con este se roba una carta Es horrible esto Sí Además es que tiene Toda la Tiene que tirar de Grea Digo de Anne ¿Qué demonios Grea? ¿Por qué dices Grea Todo el rato? Pero explícate Va a intentar Ignorar a Ceres Sí Sí porque Como tiene La que exilia Listai Tiene dos Quizá Quizá intenta plantar Ganar la partida Gracias a esa exiliar Para frenarle lo suficiente A ver Son exiliares Y curadores también Así que no está mal En ese sentido Sí Así que le ayuda A ver Ahora Pues esa Ceres Seguramente No Puede matar al Al Lurching Puede jugar al Latham Para evolucionarlo Tiene una curva Tiene una curva tan buena Sí Es estúpida Blanc Es que Es muy estúpida Es que es horrible Es que es demasiado buena Menos más que Si no está viendo La mano arriba Ahora mata al Lurching Con el Lurching Le sale otra vez El esqueleto Sí ¿Cuántos esqueletos Has jugado ya? ¿Seis o siete? Madre mía Pues ahora ya tiene Con asalto Esta señorita Prácticamente A un cañero Si es que esto Menos más que seis No ves la mano Y teo mil Que duro Vale Le he dado curación A la otra Que tiene asalto también Para poder curarse En un momento Aquí lo que hemos dicho Exiliar Y curarse un poquito Tiene dieciocho cartas Puede planteársela De muchas formas Yo Tiraría por lo de exiliar Tiene dieciocho cartas Tiene Una runic Que puede llegar A pegar a la cara Tiene libro Aguantar no es mala idea A ver El libro Si lo tira El siguiente turno Es algo más Que contribuiría A un Lethal No tiene que ir al ocho Para que se activa El día Vale Va a clonar a Anne Si juegas Es hechizos Para clonar a Anne Pues aquí Te curas de dos No está nada mal Y te cargas al esqueleto Otra vez Otra vez Vale Aquí Estapas contra El Guardian Contra el Latam Y a Anne La dejas Como es la que no se va a exiliar La estapas contra el esqueleto Así al menos Esa Ceres Pues no tiene la capacidad De matar No la tendría hecho Cuando se murió el esqueleto Es verdad Es verdad Tenía que haber chocado Contra Ceres Es verdad Y si hubiera muerto Ceres No Ceres hubiera quedado Hubiera quedado vivo No tendría haber chocado No tendría haber chocado No pero fíjate Si hubiera chocado El Guardian Contra Ceres Si que se hubiera muerto Ceres Si si Ahí No ha contado bien Si hay en la mesa Y se le plantea Un turno brutal Ahora mismo para Duelan Porque fíjate Tiene una moto Y tiene la de asalto O sea ¿Qué daño le haces De turno? Poca broma Esa tiene 7 de daño Tiene letal Tiene letal No lo digo de coña No tiene forma de matarla No tiene forma de matársela 5 Con la Ceres ¿A la suya? Se convierte en un 5-5 ¿No? 7-5 7-5 9 Si Que pega la cara Se lo mata Son 18 ¿Y con qué se la mata? Ah Ah vale Que no tiene el hechizo Exacto Pensé que todavía le queda uno Un poco menos mal Un poco menos mal Vale Y ahora esta la utilizará Para Para pegar a la cara también Espera Pensé que tenía el hechizo Si tiene el hechizo Lo mata Pero no No lo tiene Aun así Han demasiado daño Para Sai Vale Aquí supongo que tirará el caguero Y evolucionándolo Para matar a la A la Ane O no Lo deja en la mesa Bueno Cosai se tiene que curar Sí Además ahora mismo Es estrictamente necesario Curarse Exilias Caguero para que no tenga más daño Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Ese caguero no puede tener la espada Porque si no Toda la curación Ah pero es que la otra Pero no muere la otra Tío Pega de 4 Ah pero estampas la Ane Contra ella también Esa Ane puede pegar también Es que tendrás que ganar la partida Pero sí Ah tiene runy Tiene runy Que lo mismo pega a runy Suficiente Ah pues mira La runy debería estar cara ya No 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 Si no lo hubiera hecho Sí Pues aquí tiras el libro Para completar el turno Robas una carta final del turno Y seteas que en 3 turnos Puedas ganar solo con eso Pero es que claro Ahora te tiras estas dos Con evolución ya perdiste Sí Ah Es que Dulan ha tenido en la mano tío Ah Dulan Ha compensado todo Con suerte en esta partida Y como una agresividad constante correlativa Que ha tenido la mano perfecta Ha planteado una agresividad muy grande Los esqueletos no han parado de salir al comienzo Que Sai ha tenido que dedicar un montón de recursos En limpiar esos malditos esqueletos Y Si no hubiera sido por los esqueletos en verdad Que jugó los 3 en el turno ¿Cuál fue? El turno 3, 4 No en el turno 4 tenía ya todos los esqueletos jugados del mazo Y no ha parado de generarlos constantemente O sea Se han jugado varios resucitares Se han jugado todos los esqueletos Eso te plantea una mesa Que tienes que limpiarla Si es así Pues complicado Sí Yo es que estaba viendo la mano ese Digo Madre mía No Cuando tienen una agresividad tan exagerada El nigromante Y eso que nigromante no ha ganado Que cuando nigromante te hace eso Le gana cualquiera Así que es verdad Sí Y eso que no ha planteado Aquello por lo cual Se puso top 1 contra la dimensional Que era de El muro de Berlín Mátalo Así hay demonios Porque una de esas cartas mínimo Te va a pegar de nuevo a la cara Que cuando llegan esos puntos Son gigantes Lo que pasa es que se ha acelerado mucho el meta Para enfrentar ese dimensional Que lo ha tirado completamente del top 8 El dimensional Entonces Curioso Bueno Ha llegado el top 8 Que está muy bien Se lleva su premio Sigue primero En la lista de puntos Sigue primero Porque ninguno de los otros que están ahí Pueden ahora mismo contestarle los puntos Bueno Zones tal vez Ahora que lo pienso Zones donde estaban puntos Hola Sai ¿Tienes electricidad? Ah que Ah lo digo Estoy un poco Estoy un poco Sin cerebro Madre mía tío La última partida Ha tenido Ha tenido una agresividad Tan favorable Tantísimos esqueletos tan pronto Y generándolos constantemente Era muy difícil Sobrevivir a eso Eh Rico top deck por cierto Un poco se ha ¿Cómo? Rico top deck El del Sward Sí Ah sí Sí Robando el retreat Y por las dudas Me aseguro Robando el El battler Para que sea garantizado Si no lo robaba Era 50-50 Sí Qué asco Dios mío Esa partida Madre mía Igual se compensa Con la mano poronga Que tenía Supongo Ahí se quejará Imagínate Has tenido unas manos Que Ay sí Perdió Bien Perfecto Perdió Bueno Y ten en cuenta Una cosa Que Bueno Ahora mismo Tu única preocupación Es Zones Que si Zones Llega a la final Empatarían puntos contigo Ah Zones ganó Sí Pero bueno Que tiene que ganar Otra vez Para equipararse Si con ganar Te superaba Pero Al menos Algo te llevas De que Tu rival Dulan Ha habido un momento Que estaba tan nervioso Que no paraba De cometer errores O sea Cuando veas la partida Retransmitida La repetición Verás la cantidad De errores Que llego A cometer Voy a subirte Un poquito El volumen Que te tengo Como un poquilín bajo Extraño La verdad Y lo tenemos Bajando Que Mañana de mierda Sí Volvió Minutos antes De tenerlo Es que Parece que no Pero también Los factores externos Te quitan De concentración Y te molestan ¿Sabes? No es lo mismo Estar tranquilito En plaza Sin problema Ninguno Creo que En manera Lo juego Como el culo No sé si la primera Pero la segunda Si En el turno De limpieza Lo hice mal Porque me olvidé Que tenía el libro Sí Ahí Por ejemplo Podrías haber chocado Al guardián Contra las Ceres Y Lo que pasa No dejaba Nada para Estampar La La estorna Esta Que se ha vanillado El turno Así Exacto Esa fue mala mía Pero podría ser solamente La estorna y pasar En ese caso Es lo mismo Si él es inteligente Ahí él hace Estorna Solamente Para no dejarme Un segundo Para que yo Estamp Mi Lester Y Ya asegura Que no me curo 100% Y después Me tiró A doble Storm Y ya está Sí También es que Se te planteó Una partida Muy complicada Porque ahí Tenías que exiliar Si o si Al 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 Porque no podías Permitir que tuviera Espadas Ya Te podías Reventar Solo a base De espadas Todo muy negativo Todo Encima necesitaba Necesitaba que no tuviera Hacer este Después de todo eso Necesitaba que no tuviera Sí Sí El plan era Hacer la limpieza Con Nane Supongamos que lo hago bien Él hace cualquier cosa Yo hago Alistair Espel de 2 Lo que sea Misil o libro Que da igual Misil si necesito el ping Y libro si no lo necesito Al 8 Hacer el otro Alistair Con Nane Dejando una buena meta Curándome 4 otra vez Sí Y después En turno 9 Tira 3 peleas Era la única forma De ganar Y si él jugaba celeste Pierdo y ya tal Exactamente Sí Tampoco podías armar Que eso en la partida En la partida de Baelion Porque no jugó a celeste Pudiste hacer el combo Y todo lo demás Pero Podía haber planteado El tema de jugarse a celeste En el turno que tú tenías Que o jugabas el combo O era un turno perdido A la hora del cómputo final Y ahí pues por ejemplo Él tenía la celeste en la mano Y no la jugó Tenía celeste en la mano Y no la jugó Exacto Esa es una cuestión Que hemos visto No tiene sentido No jugarlo Ah no Tenía que limpiar Boludo Si tenía El turno último Me hizo triple Spell de ¿Cómo se llama? De espadas De gavir Sí Y no No mataba la mesa Sí exactamente Entonces estaba obligado Está bien Simplemente tuve suerte Porque robé de Trix Era lo único que servía Y eso y robarme El Baelion Las dos cosas Lo bueno Lo bueno es que te robaste Justamente la carta Que roba a un combatiente De Imperial Y ya no tenías nada más Que el Baelion de coste cero Sí exactamente Era Me robé eso Y el otro bicho Porque si no Era 5-3 En verdad Sí 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 porque ese te lo robaste Justo antes Te lo robaste justo antes Fue buenísimo Sí sí No no fue en el mismo retreat En el mismo retreat En esas dos cartas En esas dos cartas Fue el mayor domo que quedaba Y el hechizo que te robaba El Baelion Increíble Eso me recuerda a No sé si viste Las anteriores rondas De los otros jugadores No vi nada Vale pues Hay una ronda En la que Mete Con Io La juega Se la devuelve al mazo Y se roba la Io De coste cero De todas las cartas Con la carta De metértela en el mazo Se roba la misma Io De coste cero A ver que la jugó Por aumento de 8 Y mato con ella Pero que Que Es muy Es muy curioso Cuando te metes Una carta en el mazo Y justamente te la robas Con esa carta Es de Gracias posibilidades Gracias porcentajes Cuando tienes más de 20 cartas Y pasa eso Es de Ostras Que suerte tengo Un 10% de posibilidades Aún así Esta ronda Yo diría que De tu bando He visto solo ese error De cara a la limpieza Con las Ceres Que había Pero por parte De Dumoulin Uff Ha habido bastantes errores La primera La primera No podía hacer nada Porque Ya cuando me mete El combo de la dica Yo ya estoy muerto Ahí es que Fue demasiado daño De golpe Yo estaba obligado A curarme Yo estaba obligado A curarme En el turno 5 Porque si no me moría Y efectivamente me moría Si Con que tuviera la dica Y el pen ya me moría Y después simplemente Me curo dos más Para no morirme De pasto Exacto Y después me muero Con el lobo Con el lobo Que te mató Lobo Lionel Bueno No hay mucho caso Ahora ahí Si creo que no había Nada que hacer La primera Creo que estuvo bien Que conste que Hoy hemos visto A cartas que nunca Se ven jugar Como combatientes De forestal Las hemos visto Como combatientes Al lobo Y al hada Al hada También El hada La han jugado Como combatiente Como esto Eh En la segunda Hice lo que pude Y tuve suerte Y en la adversidad Creo que Creo que igual Haciéndolo bien Creo que se pierde O sea Él podía robar celeste Le quedaba un turno Para robar celeste Y encima Él podía no dejarme mesa Creo Él podía simplemente Hacer tirano Supongamos que llegamos Al turno 8 En que yo hago El último alistar Todo me curó Él hace tirano Me deja sin mesa Me deja solamente un bicho Bueno tirano son dos bichos Eh Si Claro pero yo no tengo Nada de cero Yo no tengo nada de cero Pero él tampoco tiene daño Entonces Claro yo puedo ahí ganar A ver Mientras no tenga Un Chris activado Que le viene a la mesa De guardianes Tú siempre puedes ganar A no ser que tenga Un tirano jugado previamente Y tenga el Lurching En el pool De cosas que pueda resucitarse No pero yo hablo Del Manarian Ah Vale entonces si Entonces si da igual O sea yo necesito Tres bichos Para pegarle el despegue De Manarian Si Y no tenía nada de cero En mi mano Bueno tú siempre puedes Jugar algún bicho tuyo Y tenerlo como objetivo Porque necesito triple spell Si o si Claro Ya Y yo no tenía bicho de cero Entonces ya ahí seguro Que no lo mato al nueve Pero claro si le meto dos spell Después meter una es fácil Porque meto cualquier bicho De mí y lo mato Ahí está Entonces creo que era ganable Entonces Tiene que ver Bueno siempre está Si roba Celeste Pierdo O sea De eso no nos libramos Era ganable entre comillas Porque claro A ver Hay muchos easy En esa partida Y hay que Hay que ver mucho Micro impulso también ¿Sabes? Si robo esas cosas Pierdo Pero Incluso si hacía En ese turno Yo hago bien la limpieza Supongamos Y él mete la storm Mevo Y deja solo un bicho También pierdo Sí Porque yo no me puedo curar Y Y Y Y viendo Viendo las partidas Si le meto ward No puedo vanillarle El bicho Que me hagan Claro Obviamente Entonces Luz luz Oh si puedo Si puedo Si puedo Puedo hacer Anne Tenía misil Si él hacía evo no Porque no tenía evo yo Si él hacía evo no la puedo limpiar Pero si él no hace evo Le hago un misil Y alistete de atajo Y le hago vanish Porque tiene 3 de vida Ah no Tiene 5 Claro Porque sale con storm Entonces si que no podía ganar Si hacía eso 100% Porque tenía que hacerle vanish Solo sin curarme Y me meto al storm Y viendo Viendo las partidas Viendo el enfrentamiento Ya después de todo esto ¿Cómo contemplas El tema De los baneos Que has realizado? Porque eres el único Que ha baneado De una forma distinta A todos los demás partidos Es el único Que ha dejado abierto Negromante Me refiero Me chupo un huevo Shadow Ya lo he visto No me importa Prefiero que no me gane Baleon Sinceramente Yo es que Por ejemplo A mi me diría más Que me puedan ganar A través de Baleon Porque Baleon es un autoplay Juega todo el rato Y recupera pps Incluso Acaba con más pps La partida De como la empezó O sea Yo sé Yo sé que Él me iba a banear Shadow Seguro Porque no tiene sentido Banear otra cosa Todo el mundo lo está haciendo Salvo que le molestara Salvo que le molestara A Baleon En ese caso Banemos los de lo mismo O sea Que sería empate Y Manania le puede ganar Shadow Porque tiene 38.000 vanish Y le puede ganar A tiempo Simplemente O sea Celeste es un problema Pero es un problema Si no tenés mesa Si tenés mesa Te hacen celeste Y lo de siempre Y ya ves El World le puede ganar Si a Tarnroba el Kree O sea Básicamente Lo que yo pensé Pasó O sea En todo caso Fue culpa mía Si Si Esa partida Se ganaba Que nunca lo vamos a ver Porque no sabemos Esa partida De tal forma Cuando la vea Va a ver la mano Que tenía él Y Es un robo todo Perfecto Perfecto Y que tuvo El mejor early Que puede tener ese mazo Increíble El early de doble Doble ardilla Con retrasing Es bastante bueno No no El tuyo también Está bastante bien Pero claro Es que Contra un mazo Que tiene tantísimos Combatentes Y que los juega En una curva tan buena Pues de la mesa Prácticamente llena Todo el rato Y cargando todo el tiempo Las últimas voluntades Que Llegó muy rápido El tema de poder utilizar Las últimas voluntades Las últimas voluntades Muy muy rápido Si Las dos partidas Cargo bastante rápido Bueno Es lo que tiene Robar Revir ¿No? La carta rota Y piensa que también tuvo Las tres cartas bronce Que tienen a Santo En mano Pensé que iba a tirarme Impulso Pero cuando vi que la otra Es lo mismo Pero es un impulso Sabía que tenía dos Más que esa que tenía una Pero a ver No Le había puesto el hechizo de Ceres A la que está en pod Obviamente Y a la otra Para poder curarse En caso de que le pusieras Alguna en problema Sí Que le hiciera Crea Espeño Exacto Él no estuvo muy fino Pero la La mano La acompañó La verdad Quizás yo tampoco Es que tengo que volver a verlo Realmente Ni Ni Fokus fue esa Partida A ver Él no es que estuviera muy fino No que no estuviera muy fino Sino que Estaba estresadísimo No sé Si yo creo que Estaba preocupado por algo O lo que sea No sé No sé qué Yo no sé La vida personal suya Yo es la vez La vez que más estresado He visto a Duelan En una partida Y además No lo he visto así nunca O casi nunca No me suena haberlo visto nunca así Sí Ya te digo Son personas En la partida que tú le ganaste Se levantó de la silla Y estuvo un buen rato Fuera de pantalla Con las manos en la cabeza Fue al baño también Pues No sé en qué parte dijo Que fue al baño A ver a qué hora Pero capaz que fue al principio Incluso me dijo Perdón por jugar tan mal Me puso Ah te dijo eso y todo Le puse Jeje La segunda partida fue ilegal No te voy a mentir Lo de Bastante ilegal la verdad Y me puso Perdón por jugar horrible No me puso Es normal Que a veces se juegue mal O mal O mal Y jugar al mal Ya es más bien Que mucha gente Es el tema Que él juegue mal Ya juega mucho mejor Que mucha gente Que juegue perfecto Preparando Preparando El Dulan vs Betu Pone acá Que ya pueden empezar Pone Betu Golub Jafan De siempre Y el Dulan le responde Me tenés bloqueado Me tienes bloqueado Satazo O sea que Está ¿Quién está bloqueando a quién? O sea Betu tiene bloqueado a Dulan No sé si lo dice en broma Porque al final son de disastre No No es de Tempo Storm Dulan es de Tempo Storm Es como decir que Kishiro no es de Revelation Está con nosotros Está más en el chat de nosotros Que en otro lado Es el equipo main Pero al final se habla con Como que diga Como que me diga a mí No soy amigo de No hablas con Shuri Nipper Porque estás en Revelation Sí A ver Eso en verdad Es algo que Que no tiene una gran importancia En los tiempos que corre Nos apoyamos unos a otros Es una comunidad muy sana Entre nosotros Así que Quieras que no Al final Acabamos interactuando Todos con todos Y el que no lo hace Es porque No interpreta muy bien Como es el tema De una comunidad Tan sana como es esta